ser poeta es menester del poeta decir con palabras bellas lo que pasa en la vida es la maldición del poeta tener cerca el objetivo de su amor y tratar de alcanzarlo con suspiros es labor del poeta amar desmedidamente y clamar por justicia aunque nunca llegue es castigo del poeta decir palabras que se pierden en la soledad escribir sentimientos que cualquiera conmueve excepto a los que le dan sentido y yo sin ser poeta tomo como menester escribir sobre la maldición de no tenerte me he dado a la labor de reclamar un verdadero amor que sea solo mío indivisible es justo pero de qué me sirve un amor que se guarda en un solo pecho cuando ese pecho muere sin saber de otro amor tú me has castigado con los silencios silencios que no supe interpretar con palabras de amor que se esconden tras una duda que bien supe crear me he castigado a mí mismo al escribir sin sentido queriéndote reconquistar quizá hoy empiezo a ser poeta porque tú le has dado a mi existencia la coyuntura correcta el equilibrio deseado la riqueza de mis palabras esperaban ese sentimiento amargo y desvelo dulce que se amarra al mástil de mi mirada sí, quizá hoy comience a ser poeta autor Erickus Ramírez